¡Hola! no hay video un mes ahorita estamos checando un mes sin hacer video imagínate entonces dije a Liz no, ya tenemos que grabar este fin de semana y es sábado es el único día que Liz puede estar como que a mi disponibilidad es la única vez que puedo digo el único es el único producción es mi único día que puedo estar aquí con él, libre y de hecho no es un día porque es ya tarde, no es un día completo pero este veníamos a no, veníamos aquí con ustedes no es cierto ya chicos no habíamos podido subirle video ni poder hacer video porque estábamos en exámenes evaluaciones también Liz pero ella es como que diferente es muy feo es muy feo y quería que me fuera ahí es que no lo puedo esperar esa era la razón por la cual no podemos subir videos editarlos y también no queremos solamente hacer video y subirlo así porque ay no y para subirlo como que nada más pues al ahí se va y ya también nos va a haber un poco de cambios no le visualice eso pero estoy pensando en como un nuevo no sé de por si es un contenido como que no establecido pero vamos a tratar de hacer que les de gusto verlos no sé no sé de que hablas no pero aquí nos tienen otra vez ya estamos aquí ya estamos aquí no habíamos hecho videos aparte de por la escuela porque a veces no nos sentíamos con ganas o por cualquier cosa pues ustedes saben te pones de malas y muchas cosas entonces no no queríamos venir aquí a hacer como que videos así como de sí hola como están entonces ahorita que ya estamos así bien ya podemos y espero que nos disculpen y que sigan con nosotras porque nos necesitamos no espero que sigan ahí apoyándonos siempre aunque nos tardemos en sus videos pero ahora sí ahora sí les prometemos que vamos a subir videos aparte porque diciembre es una fecha muy especial para nosotros dos son fechas especiales y días y de recuerdo y demasiado y ya va a ser nuestra casa séptima navidad séptima navidad y de conocernos no estar juntos pero al menos y saber que estamos juntos juntos porque como que se respeta mucho aparte no se puede con mi familia así es diferente no como decimos lo que hacía yo familia no no pues tenemos muchas cosas que hacer en diciembre entrenamos en todo o no no a lo mejor no 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 pero tenemos muchas cosas que hacer en diciembre y en enero obviamente porque ya iremos contándoles pues ya de hecho les tuvimos un video de de 50 cosas sobre nuestra relación creo no me acuerdo pero por lo mismo ya pero si tenemos que ver tenemos que contar porque son las fechas importantes y todo no tenemos mucho que hacer hoy pero queríamos hacer el video para explicarles porque no habíamos hecho el video porque dejamos de hacerlos pero estamos bien porque no hay problemas no hay problemas ni nada estamos bien ya terminamos como nuestros amigos no hemos terminado jamás terminamos a ver que les quede claro no terminamos porque si nos enojamos pero jamás si nos enojamos porque todas las relaciones tienen problemas pero aquí seguimos que me sigue soportando mis berrinches aunque no quiera se va a quedar con mis berrinches jajaja 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 pero no nos olviden no nos olviden recuerden este video tal vez digan no no me va a gustar pero es muy importante para nosotros que ustedes estén ahí con nosotros ay ya lo dije que estén muy digo que estén con nosotros porque pues no sé esto lo hacemos para ustedes no para y porque pues nos divertimos haciéndolo un rato libre es como como dice Elise un desestrés un desestrés del bueno jajaja que mejor que compartirlo con otras personas que también hay personas que no conocemos y que nos están apoyando entonces eso es lo que nos impulsa es lo que es lo que nos emociona que mucha bueno que si gente nos diga que saludos desde Los Cabos o desde no sé qué no me acuerdo o sea y nos quedamos así ¿es en serio? jajaja pero hemos quedado creciendo porque como los demás youtubers es como como lo dicen es como una familia una una suciedad jajaja como que se recibe apoyo de su parte y de nuestra parte entonces es padre ya va a ser muy largo les va a dar hueva jajaja jajaja bueno eso era todo tengan una bonita semana jajaja jajaja si ya no nos van a apoyar jajaja jajaja si ya no nos quieren como tienen aquí abajo que nos sugieren ah que nos sugieren hacer nuestras fechas que quieren ver que no quieren ver y si ustedes saben que tutoriales de algo no podemos porque claramente de hecho no me maquillo jajaja jajaja yo no hago de comer entonces lo siento pero algún día se puede aprender y les voy a enseñar nos vemos suscríbanse y activen la campanita porque si no no les va a ayudar y no van a hacer no queremos que no les lleguen jajaja 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 jajaja